Música Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 Coracero General Lavalle Agrupación Ejército Buen día Agrupación de Ejército Buenos días Dios Todopoderoso y Eterno Fuente de toda razón, justicia y libertad Y creador de todas las cosas En este nuevo aniversario del Ejército Argentino Invocamos tu nombre para alabarte por el don que nos has hecho en la persona de Jesucristo Tu Hijo, nuestro Señor Hoy te invocamos de modo especial para que bendigas al Ejército Argentino en un nuevo aniversario de su creación Te pedimos por quienes lo han forjado en sus comienzos y por quienes lo conforman en nuestros días Te suplicamos por todas las familias que conforman esta fuerza Para que con generosa entrega sigan acompañando el destino de sus hombres Que dan su vida para defender la independencia, la soberanía y el bien común de nuestra patria Rememoramos hoy la proclama del 29 de mayo de 1810 Que, refrendada por todos los integrantes de la primera junta de gobierno Reestructura las milicias preexistentes y organiza los primeros cuerpos militares patrios Lo hacemos en el año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Esa extraordinaria empresa unió a los criollos bajo un mismo sentido de identidad Y los impulsó hacia la libertad A partir de entonces, San Martín con el Ejército de los Andes Y Belgrano con el Ejército del Norte Llevaron al campo de batalla la decisión final del Congreso Y no fue sino hasta la victoria de Ayacucho Última gran batalla de la independencia Que se aseguró para siempre la libertad de América del Sur Hoy entonces, rendimos homenajes al Ejército Argentino Como institución, y a los soldados de estos 206 años Por su sacrificio y su entrega Como toda organización, el Ejército Argentino es una construcción humana Con todos los efectos y virtudes de los hombres que le integran en cada hora de su vida Una organización con una vida tan larga como la de la patria Con una cultura fuerte, con una historia que nos muestra luces y sombras De las primeras construimos tradiciones De las segundas, las elecciones que nos marcan los errores que no se deben repetir Una organización definida por la Carta Magna Las leyes, las órdenes del presente Los reglamentos y procedimientos que rigen su funcionamiento Y marcan a todos sus integrantes Cualquiera sea su jerarquía ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se debe hacer? La defensa es, desde siempre, una tarea ineludible del Estado Que nos obliga a todos por igual Que es ajena a las ideologías Y que no debe ser atrapada por las pasiones políticas y humanas La defensa es, desde siempre, una tarea ineludible del Estado La defensa es, desde siempre, una tarea ineludible del Estado